El presidente Horacio Cartes suma otra célebre frase a la lista de las ya conocidas. Fue durante su exposición ante empresarios del Brasil. Usen el abuso Paraguay, 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 porque la verdad es que es un momento para mí. De esta forma el presidente amplía su lista de frases célebres entre las que recordamos algunas, como te sacó la novia o qué, dicha durante su visita a San Lorenzo. Le sigue, Paraguay es fácil como la mujer bonita, mencionada en una rueda de prensa en Uruguay. No podemos olvidar una de las últimas tras ser indagado sobre las auditorías a entes públicos, a la que respondió, es una broma para Tinelli. Polémicas declaraciones del presidente Horacio Cartes, quien invitando a empresarios brasileños a invertir en el Paraguay, les dijo que usen y abusen del país. El presidente Horacio Cartes sumó una nueva frase a su polémico acervo de declaraciones desafortunadas, pero en esta ocasión las repercusiones fueron mucho más importantes. Miles de paraguayos que emigraron en busca de mejores oportunidades se sintieron ofendidos al enterarse que el mandatario dijo Paraguay exporta pobreza a España, Paraguay exporta pobreza a España, Paraguay exporta pobreza a España, Paraguay exporta pobreza a España. En tono de burla, el presidente Horacio Cartes respondió sobre la intención del gobierno de explotar el Cerro León ubicado dentro del Parque Natural Defensores del Chaco. En medio del anuncio de una protesta pública organizada por ambientalistas, biólogos y defensores, ante el intento de proceder a la explotación de la reserva natural ubicada en el Chaco, el presidente Horacio Cartes respondió con ironía a la polémica. Presidente, ¿qué va a pasar con el Cerro León, presidente? Su intento de broma se suma a otras polémicas, respuestas como cuando, en un intento por atraer inversionistas extranjeros, pidió a los empresarios que usen y abusen del país, al que comparó como una mujer bonita y fácil. Luego se refirió a la muerte de una persona a causa de un infarto en medio de un cierre de ruta. ¿Qué quiere decir con los productores de Chía? Sin embargo, las manifestaciones siguen y hoy hay una muerte, incluso en luto. ¿Cómo toman desde el gobierno? Yo creo que me hace la pregunta. ¿Qué crees que haga con el muerto? No, no. ¿Qué crees que haga con el muerto? No, no. ¿Qué crees que haga con el muerto? No, no. ¿Qué crees que haga con el muerto? No, no. ¿Qué crees que haga con el muerto? No, no. ¿Qué crees que haga con el muerto? No, no. ¿Qué crees que haga con el muerto? No, no.